¿Están escuchando, chicos, lo que yo estoy oyendo? Escucho, la respiración. ¡Mi patada! ¿Ah, por qué? Respiran hasta sincronizadamente, sí. Como una respiración así sonora. ¿Por poco no me pegan una patada? No, no va a pasar jamás. Aparte que a mí... ¡Ay! ¡Ay, se nos corta! ¡No, no! Esperá. Bueno, estamos hablando de la novena edición de Funes de Taekwondo que se va a realizar este próximo domingo. Tomen nota, primero de octubre. ¿Qué otro plan mejor tienen para iniciar este mes octubre que venir hasta Funes a disfrutar de una jornada que se inicia a las 9 de la mañana, sí, hacia las 18 horas? Y como verán, tiene muchísimo para ofrecer en materia de Taekwondo. Estamos junto a Gastón Medina de Tao Jim, quien nos brinda los detalles de lo que significa esto para todo Funes y también para la región. Estamos hablando de una visita súper importante. Sí, muchas gracias por venir. Sí, el torneo Copa Ciudad de Funes en su novena edición. Muy contento, muy ansioso, como verás. Preparando todo para recibir a toda la gente que viene de cuatro provincias. A ver, ¿cuáles son las provincias? ¿Cuántos son los competidores? Y alrededor de 400. Esa es lo que esperamos. Provincia de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, algunos de Entre Ríos, algunos invitados y todo Santa Fe, por supuesto. Bueno, acá esperándolos en el jardín de la provincia, en Funes. No hay que comprar la entrada anticipada, aunque se pueda hacer. Uno la puede adquirir incluso allí cuando llega en el predio de UGR, que se ubica en Hipólito Yrigoyen, entre colectora, es decir, acceso a la autopista, y avenida Fuerza Aérea. Así que se pueden acercar el mismo domingo para disfrutar de esta jornada, que además contará con stands de distintas empresas que obviamente auspician este gran torneo. La novena edición de esta copa. Y lo que estarás viendo son algunas de las cosas que se van a poder ver en el lugar. Lo que sería la batalla, propiamente dicha. ¿Está bien así? ¿Cómo se dice? Sí, sí, no, no. Es un torneo en realidad. Es algo marcial. Vienen muchos competidores. Lo importante también es que compiten nenes desde los 5 años. Nenas también. Tenemos una categoría que se llama Adaptado, donde compiten chicos con síndrome de Down. Nos pone muy contentos de darle participación a todos los chicos y a las nenas. Y bueno, lo que estás viendo es un poco de la media lucha, un poquito de entrada en calor, los chicos allá atrás moviéndose, mostrando un poco lo que es el taekwondo, que es de origen coreano, y se basan en todo lo que es patadas y golpes de puños. Lo que más me gusta es que hay niñitos muy pequeñitos, empiezan a los 4 años a formarse. Muchos de los que están viendo aquí, por ejemplo, empezaron en ese momento. Pero hay algunos que están un poquito mayorcitos. A ver, le... ¡Oh!